Música Buenas noches amigos, estamos con otro video del canal Hoy es día viernes por la noche Y bueno, nos vamos hoy con el CIE Va a ser una pesquita a Punta Garreta, nocturna A ver qué suerte tenemos Porque últimamente nos ha sido bastante esquiva la pesca Así que bueno, como para poder informarles Y bueno, no mucha cosa Está saliendo alguna burriqueta, alguna brótola Pero no mucha cosa Así que bueno, hoy el viento ya se puso sobre este El viento este cambió por suerte Y bueno, esperemos tener una buena pesca No sabemos cómo están las características del agua Pero obviamente cuando lleguemos vamos a informar Pero tenemos un viento sureste bastante suavecito Y bueno, cuando está el viento sureste Ahí Punta Garreta está bastante crecida Así que bueno, esperemos mostrar muchas capturas Y pueden ser burriquetas o perotolas, mucho mejor Pero bueno, una corvina tampoco le vamos a decir que no Cuando lleguemos al pesquero, como siempre les digo, actualizaremos Bueno amigos, diez y media de la noche La primera captura hace horas que estamos acá Y como siempre el Seba, que es el number one Después de mí Acaba de clavar un brotolín Un lindo brotolín Si lo podemos zafar y lo tiramos para el agua, es medio chico Pesa 200 gramos Sí, que no quedó para el agua Sí, para el churrasco Pero bueno, felicitaciones la primera Eso es buena cosa Vamos a ver, porque ha estado muy chaucha la cosa Pero dijo una brotola y viene una brotola Bueno amigos, son once de la noche Tuve mi primera captura Adivinen qué Mochuelín, mochuelín Y bueno, mira Estaba dentro de los pronósticos por el tipo de pique que hemos tenido De carne Y bueno, está el Seba, por suerte, clavó esa brotola Y ahora estamos tratando de De recolectar un poco más de material y de pescar Porque la verdad que Por ahora no se ha firmado nada de nada El agua está buenísima, pero Mucha mugre, pero está bien tapada Está bien, bien linda Vamos a ver El cazador lo tenemos ahí Así que Mirenlo, está agazapado Es una pantera Así que bueno Vamos por más gente A ver si le puedo mostrar alguna cosita más Bueno amigos Nos estamos marchando del pesquero Punta Carretas Con el Seba Y bueno, para resumir un poquitito la jornada Que seguimos, seguimos chaucha Pero bueno, la seguimos peleando No queda otra El Seba sacó una brotola Yo saqué un mochuelo Y después puro descarnador El agua estaba tapada Llena de mugre Un viento sureste bastante interesante Ahora el Seba empezó con frío No sé si es la edad o qué No se vacunó tampoco O sea que no sé Capaz que está incubando el virus No sé Ustedes piensen lo que quieran Pero como siempre tenemos que abandonar Porque el veterano ya no quiere más Esa fue la pesca de hoy Después datos Fabricio estuvo en el buceo De tarde Cero pique O sea nadie sacó nada Y bueno, como pueden ver El viento suroeste hizo estragos La verdad que nos mató Y bueno, vamos a esperar El Punky embarcado Hizo una buena pesca de burriquetas Acá unos 300 metros de Punta Carreta O sea que Bueno, pesca hay Pero se ve que no están cerca de la costa Y bueno, nosotros seguimos chaucheando Tratando de hacer lo que se pueda Hasta que vengan los pescados de verdad Y mientras tanto Tratando de mostrarles un poco de material Que la verdad que estamos Estamos en deuda Desde la pesca aquella de broto Era buena que hicimos Después nada de nada de nada Literalmente Así que bueno Como siempre les digo Un video cortito Informativo Y bueno, acuérdense Que tengo que Que tenemos el grupo de pesca Jolúa Por Facebook El que quiere que se suscriba Que pase datos O si quiere recabar algún dato Nosotros siempre Ponemos alguna información O pueden hacer preguntas Lo que ustedes quieran Así que bueno Como siempre les digo Que pasen lindo Y chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.